Muchas gracias, Evelyn. Compañeras, estimada embajadora, si realmente nuestra preocupación es conseguir el bien de las mujeres, si buscamos su felicidad, tengan en cuenta que no hay mayor empoderamiento que dejar que seamos nosotras mismas, algo que no es posible introduciendo la confusión con ideologías incoherentes que realmente lo que están haciendo es dejarlos a las mujeres sin identidad. Por un lado, nos hacen creer que nuestro enemigo natural es el hombre, nos comparan con él, cuando el hombre es nuestra realidad complementaria, con quien formaremos una familia y un entorno profesional y social más humano, exitoso, plural. El papel de las mujeres es fundamental. Pretender conseguir la igualdad, haciéndonos renunciar a nuestra feminidad, a nuestra fertilidad o a nuestra maternidad, con la única obsesión de promocionar o imponer la salud y derechos sexuales y reproductivos, es una manipulación tremenda que se está haciendo con terceros países que necesitan nuestra ayuda. Realmente, estos países, estas mujeres y niñas, no necesitan derechos sexuales y reproductivos. Es dramática la utilización o la percepción del concepto de derechos humanos al querer considerar el acceso al aborto como tal. No existe reconocimiento en los tratados, tampoco en ninguna legislación internacional, por más que lo repitan mil veces. Los verdaderos problemas de los terceros países en la defensa de los derechos humanos, en los verdaderos derechos humanos, en los derechos humanos que conservan su esencia, son otros. Es denunciar los castigos de honor, matrimonios forzados, ataca a la libertad y a la libertad de la mujer, que muchas veces está ligada a culturas que ustedes no se están atreviendo a denunciar. ¿Creen de verdad que la solución de las mujeres de Afganistán es proponerles el aborto, la contracepción? ¿Creen de verdad que la solución para estas mujeres es la ideología de género? ¿Existen en cooperar con el Plan de Naciones Unidas en el reconocimiento del aborto como supuesto derecho fundamental? No lo es. Es materia soberanía de cada país, que deciden sus legislaciones y sus tribunales. La Unión Europea tiene mucho más que ofrecer. La Unión Europea tiene como pilares fundamentales el respeto a la vida y a la igualdad entre el hombre y la mujer. Recuperemos nuestra esencia. Dejemos de lado ideologías que violentan nuestros corazones. No cree, señora embajadora, que un plan de igualdad de la mujer existe con creción. Analizar la situación de cada país. No se puede pensar que un mismo plan, una misma estrategia, como ocurre con el GAP3, pueda servir para todos. Realmente lo único que ocurre es que se mezclan los problemas en el mismo saco. Impiden realmente encontrar soluciones oportunas. Todos los aquí presentes estamos mostrando nuestra insatisfacción por los logros. Por algo será. Es hora de reevaluar y cómo afrontar la política exterior de la Unión Europea. Muchas gracias.